Continuamos con el El Salvador y bueno, ese suspiro largo significa retos, metas que cumplir y es por eso que está con nosotros Julieta Varillas, ella es nutricionista y dietista y es que después de vacaciones, Julieta, 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 ¿cómo cuesta? ¿Qué te puedo decir? Estamos hablando sobre cómo empezar de nuevo la alimentación después de las vacaciones y es que evidentemente venimos tal vez muchos, no creo que Lani ni Lani le haya pasado esta vacación. Yo me incluyo allí, yo sí me incluyo. Pero que no solo pecadas, sino que re pecadas con el aguacate, que la salsita con el camarón en salsa rosada. Yo con la Nutella, decir que vos estás, ok, pero yo estoy peor, ¿verdad? Porque yo con postres, pasteles, que postres, que azúcar, que el pan dulce, que el todo. Que terminamos con gran inflamación, retención de líquidos, también incorporamos varias toxinas en el cuerpo y entonces es importante desintoxicarnos, empezar la rutina. Siempre recomiendo yo que nos pesemos. Ese sería el primer paso, pesarnos y desintoxicarnos. Hay que ver cómo regresamos de vacaciones, si aumentamos un kilo, dos kilos, o si nos mantuvimos, o incluso hay personas que logran bajar, ¿verdad? Por la actividad física que han realizado. Pero es importante pesarse y de acuerdo a eso ver hacia dónde vamos. Entonces, hagamos el checklist. El primer paso es pesarnos. Pesar. Tráigame la agenda, Paola. Ajá, pesarnos. El segundo, el segundo paso. Empezar lo antes posible, porque hay personas que lo dejan. ¿Hasta el otro luz? Sí. Ah, y hoy en corte, entonces ayer tenés que haber empezado. Y como ayer todavía había vacación, cuando que se queda. Cuando nosotros decimos desintoxicarnos, ¿podemos hacer algunos licuados o qué? ¿O a qué se refiere? Desintoxicarnos, sí podrían ayudarnos los licuados, porque realmente los batidos desintoxicantes son a base de verduras, frutas. Lo importante de esto es que solo lleven tres verduras, puede ser apio, puede ser espinaca, ¿verdad? Puede ser pepino y una fruta, porque hay personas que me le incorporan demasiada fruta y eso ya no sería desintoxicación porque estamos agregando mucho azúcar. Sería una fruta que principalmente se recomienda una cítrica o que nos ayude a desintoxicar como las fresas, las frambuesas, el kiwi. ¿Y el apio fresa qué es lo que hace? El apio fresa nos da una gran carga de fibra para empezar y nos ayuda a desintoxicar el cuerpo porque nos ayuda a estimular los radicales libres, que son lo que nos ayuda al envejecimiento también. Julieta, perdón, perdón, perdón. Sí. No, es que con eso que dijo Lanita de apio fresa, no había entendido, dije, ¿cómo apio fresa? La combinación. Entonces, al unirlo, ¿pero qué pasa con aquellas personas que vienen de comerse pizza, hamburguesa, una que fue chit, 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 chit. Entonces, pero del día para otro quieren ponerse, desayuno, almuerzo y cena. ¿Es el licuado de limón y fresa? Para empezar, lo principal para iniciar la alimentación saludable no es haciendo una dieta estricta, porque eso nos va a llevar al rebote después. Y nos ayuda a ser más lento del metabolismo también. Es importante que siempre se incluyan todos los nutrientes, que serían siempre carbohidratos, las frutas, los vegetales, bueno, igual las proteínas. Pero aquí la diferencia sería que por lo menos en 15 días usan o consuman carnes rojas, que sean siempre proteínas de fácil digestión, como los pescados, el pollo, el pavo, ¿verdad? Los mariscos, todo eso sería más adecuado los 15 días. Luego, el carbohidrato que se incorpore sería siempre integral o podríamos comer un carbohidrato a base de maíz para no saturar cantidad de gluten, ¿verdad? En los carbohidratos que son los que provienen del trigo. Y después, aumentar la cantidad de verduras y frutas. Bueno, en frutas siempre a diario serían dos frutas. Y en el caso de los vegetales pueden ser tres porciones. Pero podemos incorporarlas para lograr desintoxicar el cuerpo unos 15 días también. También vegetales en el almuerzo en gran cantidad, como dos tazas. Y en la cena también incorporarlos, independientemente de lo que usted coma. Por ejemplo, si vamos a comer unos frijolitos, no importa que no dé la combinación. Sería bueno siempre incorporar después de cena, podría ser su plato de vegetales saltochados o la ensalada de vegetales frescos. O sea, ¿qué pasa cuando, ok, nosotros llevamos una rutina de comer, son seis tiempos, podríamos decir, o cinco tiempos. O sea, son desayuno, almuerzo y cena y dos meriendas. Y si tú dormís muy tarde, está la tercera merienda, ¿verdad? Sí. Y ya te pasas del tiempo de la cena. Pero, ¿qué pasa si yo me fui de vacaciones? Yo estuve en la playa. Pero lo que hice fue simplemente comer, comer, comer. Que churros, que no sé cuántos, que el mango en flor con un montón de azúcar, que comer aquí, que el coco, que la manzana, que el algodón de azúcar. O sea, uno, y yo lo digo, yo llego a un punto en el que luego de pasar mes y medio sin azúcares, yo esta semana que pasó, creo que comimos azúcar que nunca había comido en toda mi vida. Y es cierto, tal vez mi cuerpo no me lo resintió tanto, pero llegó un momento en el que yo estaba en la playa y yo decía, me duele el estómago, me siento, o sea, y tenía, y de hecho, uy, el hombre de tu vida. Llegó un punto en el que sentí, que sentí, se me veía en las fotografías, una pancita que no la tenía. Y yo me sentí orgullosa de no tener esa pancita porque, ¿qué hago si yo ya tenía una rutina de comer y volver a este ritmo sin estresar a tu cuerpo? Porque eso puede llegar a pasar, de estar comiendo azúcar, azúcar, azúcar y de nada, pum, otra vez dieta. ¿Cómo hago para que mi cuerpo no se estresse y no siente ese shock de cambio drástico de nuevo? Sí, es que todo tiene que ser con medida. Y probablemente, pues, no tenemos ahorita, regresar a la casa, no tenemos nada en el refri, ¿verdad? Ningún, hay que ir al súper, siempre organizar. ¿Por qué está hablando de mi vida, Julieta? Entonces, sí es importante hacer una lista para ver qué es lo que vamos a comprar, hacerlo antes posible. Yo sé que no se puede al día siguiente, pero sí es importante hacerlo lo antes posible. Y, como decía ella, no hacer un, en eso cabe lo de las dietas estrictas o lo de los batidos o de jugos. O de hacerse, hay personas que hacen un día completo de frutas y con eso sienten que... O toman algo, dice, para sacarse todo. Exacto, pero lo que sucede ahí es que como la cantidad de grasas, azúcares han afectado al colon y han afectado también en el sentido de retención de líquidos. Entonces, sí, es importante la incorporación de fibra, que esto nos va a ayudar al peristatismo y nos ayuda al movimiento normal del colon. Es importante que lo introduzcan y, como estábamos hablando, como cuáles alimentos. Los carbohidratos integrales y las frutas, los vegetales, que son los que mayormente nos van a aportar la fibra. En la alimentación con esto vamos a sentir un poco de alivio. La avena es una gran ayuda para un desayuno, para las personas que sufren de gastritis o del colon irritable. Con eso podemos llegar a incorporarlo. ¿Cantidad? Puede ser una taza. Bueno, en el caso de la avena son tres cucharadas en cruz con una taza de leche que tendría que ser descremada. Julieta, y es importante, bueno, estás mencionando acerca de la avena. Pero, por ejemplo, si estamos hablando, bueno, hipótesis de esas de que vivimos una vida a dieta. Sí. O comiendo saludable. Pero si yo toda mi vida he comido así, y este fin de semana, esta semana, comí como siempre he comido, pero quiero empezar a comer saludable. Siempre son las mismas recomendaciones, porque me imagino que no es lo mismo que, por ejemplo, alguien que está súper saludable. Bueno, por ejemplo, Ale, que alguien que come ya saludable. Que se ponga a dieta a alguien que realmente nunca ha hecho una dieta en su vida. Que no sabe qué es comer vegetales. Y no sabe, y no le ha encontrado ese gusto o manera de, ese estilo de vida de comer saludable. Sí, es diferente, porque habría que ver en qué manera la persona si tiene algún problema de salud, hay que realmente. Hay que hacer un diagnóstico de esa persona. Un diagnóstico antes, con un profesional siempre, para poder ver en qué manera, porque también necesitamos ver su metabolismo, la persona se conoce perfectamente y con la ayuda de su información podemos determinar si la persona necesita bajar en la semana determinadas libras. No es lo mismo, como usted mencionaba, alguien que ya ha estado con un plan alimentario antes de vacaciones y quiere retomarlo, es como más fácil, ¿verdad? Su cuerpo igual va a responder más fácilmente. En cambio, a una persona que nunca ha estado en un plan para bajar de peso, es poco a poco. Julieta, entonces, bueno, después de empezarnos, vamos al supermercado. Porque ustedes saben que llegamos a la casa y no había, pero nada, solo el tomate y podridos, y el brócoli y todo, pero entonces, ¿cuáles son esos alimentos que necesitamos tener en nuestra refrigeradora y que no pueden hacer falta? Como por ejemplo, si me decís, bueno, el apio y la fresa es como decía Anita, ¿qué otros podrían hacer? Hay también muchos sustitutos, por ejemplo, muchos dicen agua con limón en ayunas. En ayunas nos ayuda a desintoxicar. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a desintoxicar siempre. Acuérdense que lo que tratamos de lograr es desinflamarnos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Eliminar la retención de líquidos que ha sido producida por incluso hasta bebidas alcohólicas, bebidas altas en azúcares, es que es lo que más nos provoca la retención. Entonces, siempre es importante la hidratación, es bastante importante para que el metabolismo funcione adecuadamente. O sea, si tenemos nuestro cuerpo hidratado, vamos a quemar más eficientemente la grasa. Entonces, tenemos que acordarnos de siempre tomar los 2.5 o 3 litros diarios y no dejar a un lado los vegetales y frutas que son importantes. Los que nos ayudan a desintoxicar son los cítricos y los frutos rojos, son los más importantes. Y luego de chequear en la lista los carbohidratos adecuados también para desinflamar, como estábamos hablando, la avena, el pan integral, ¿verdad? O los carbohidratos que serían a base de maíz. ¿Y la tortilla? Tortilla, pero podría ser una... La del taco. Y esta recomendación es para todas las edades, me imagino de 20 a 40 o puede variar de acuerdo a las edades. Puede variar en caso de los niños a adultos, ¿verdad? Acuérdense que sí son diferentes los requerimientos y también a las personas que incorporan el ejercicio. Porque es importante si es un deportista de edad o que normalmente tiene una actividad bastante fuerte, también es diferente. También es importante los tiempos de comida, como les estaba mencionando al inicio, no dejar ningún tiempo de comida. Porque hay personas que al tratar de querer bajar rápido, lo que hacen es, no voy a cenar toda la semana o no voy a desayunar. Es un gran error. Porque entonces hacemos nuestro metabolismo todavía más lento, nos va a costar muchísimo más retomar la alimentación, ¿verdad? Eso quería preguntar yo, porque se dice mucho de que la rutina se convierte ya en algo establecido o en algo normal para tu cuerpo luego de 21 días. Así es. Se hace tu rutina, ok. Pero la vacación duró una semana, no duró 21 días. No duró 21 días. Pero suele pasar de que tú te vas a la playa o te vas de vacación y se te olvidan los tiempos de comida o simplemente pasas comiendo. Uno come seis veces, comes diez veces, comes once veces porque pasas picando todo el día. ¿Cómo se te olvida que hay que comer? No, porque te puede pasar, te vas al mar y decís, ay, si ya se pasó, hagamos desayuno, almuerzo de un solo o hagamos almuerzo, cena. O sea, haces un desorden bien grande y a la hora de llegar a la casa está el tema, ya lo dijimos, la desintoxicación y todo esto. Y creemos que de un día para otro se nos va a desinflamar todo y es algo que no va a pasar. Obviamente me imagino que tu rutina no se cambia porque nos fueron 21 días los que pasamos comiendo mal. Así es. Pero ¿cómo hacemos que tu cuerpo no se estrese? O sea, porque ese creo que es el punto más importante. Sí, que a mí me pasó, yo terminé tomando para la colitis y que el dolor y que no puedo ir al baño y que, y eso que no comí mal, o sea, sí comí mucha azúcar que había dejado de hacer, o sea, consumí azúcar. Pero terminé, que como el que la colitis, que el no sé qué, que hay, mi estómago, no pongo mi vida. Es que la feria nos vino. La feria nos afectó muchísimo y es cierto porque yo tenía cuánto de no comer azúcar y comía algo de azúcar. ¿Qué hago para que mi cuerpo no se estrese? Aparte de los desintoxicantes. Incluso tiene mucho que ver el día anterior, pues la gente tiende a dormir hasta bien tarde. Lo importante es dormir las ocho horas, las siete, ocho horas, es bastante importante para cuando empiece a usar la alimentación saludable. Y lo que mencionábamos de hacer todos los tiempos de comida, de ir poco a poco desayunar, porque muchas personas no lo hacen con tal de, y el desayuno es el más importante. Y cena hasta las diez de la noche. Exacto, y es el que nos va a mantener los niveles de glucosa estables. Estables, exacto. Desde el desayuno, la verdad que la alimentación empieza desde la primera decisión que sería el desayuno. Si usted desayuna adecuadamente durante el día, lo va a lograr. Pero si no desayuna o desayuna solo azúcares o alto en grasa, ahí definitivamente empezamos con el pie izquierdo, ¿verdad? Y sometemos al cuerpo a estrés también, porque no le estamos brindando todos los nutrientes necesarios que necesita nuestro cuerpo. Pero sí, con lo que mencionaba de no someter a un estrés exceso, es siempre combinar los nutrientes en cada tiempo de comida, ir poco a poco. Tal vez en el caso de los azúcares, no disminuirlos del todo, pero sí cambiarlos por azúcares más saludables. Estamos hablando de las frutas en vez de un postre, ¿verdad? En el caso de los carbohidratos, que no sea pan dulce, que sea una galletita integral. Podemos incorporar yogur, que es algo dulce, pero también nos proporciona proteína. Pero en yogur hay un yogur light. Hay un yogur light. Sí, así es, porque tiene bajo contenido de azúcar, ¿verdad? Y en el caso de las frutas, que siempre, como estamos hablando, sean las que nos ayuden a desintoxicar, que serían los cítricos y los frutos rojos. ¿Qué frutas no debemos de comer ahorita? Ahorita, ahorita que es el tiempo incluso. De la nona. La nona. La nona, la señora nona. La nona, exacto. Pero mango verde, sí. El mango verde sí se podría, el mango maduro es el que no, por la cantidad de azúcar que nos proporciona. ¿Cero a nona? ¿Será que piña? La piña se puede porque tenemos, esto nos proporciona bromelaina, que nos ayudaría a la digestión, ¿verdad? Sería una buena fruta, solo que en la cantidad normal. Acuérdense que las cantidades son dos frutas o máximo tres en el día, tendrían que ser. O sea, el piña o la rodaja. Y eso tomar en cuenta, exactamente, una taza. Entonces, aparte de las frutas que no debemos de comer, algo que es importante mencionar, creo yo, y es los tiempos y los horarios, ¿en qué afecta realmente nuestro metabolismo? O, por ejemplo, bueno, esta es una pregunta, lo de los horarios, el deseo de almuerzo y cena y las meriendas no hacer al mismo tiempo, ¿afecta o tiene alguna lógica sobre los horarios? Porque hay personas que a veces comen a las 12, otras personas almuerzan a las 2. Es importante que hagamos los tres tiempos en los horarios adecuados. Para empezar, tenemos que, no tenemos que pasar de 3 a 4 horas con el estomago vacío. Siempre es importante incorporar, por eso están las meriendas, en el desayuno o en mitad de la tarde, para ayudar al metabolismo que funcione eficazmente. Porque sí es importante mantener el metabolismo activo a base de eso, que hagamos los tres tiempos más dos meriendas. Y los horarios, no se recomienda almorzar, por ejemplo, de pasadas las 2 de la tarde, porque el jugo gástrico sube a nuestro estómago. Pues, si no encuentra alimento, lo que provoca es dañar nuestro estómago, entonces la mucosa. Entonces, es importante almorzar en los horarios entre 12 y 1 de la tarde, como saludable, ¿verdad? ¿A qué hora hay que comer? En el caso del almuerzo o de la cena, 9 de la noche ya no es adecuado comer. Siempre es importante, 6, 7 de la noche son los mejores horarios, los ideales. Y todo es que todo va bien, porque todos en nuestra cabeza estamos haciendo cuenta. Ah, yo desayuno a las 7 y media, ajá, yo desayuno de almuerzo a las 12 y 30 y luego ceno a las 7 de la noche. En mi caso así es, fíjate. 7 y 30, 12 y media y 7 de la noche. Yo salgo a las 9 y 25 de clases. Sí, tarde. Tendría que haber cenado antes. Antes de la clase, me va a sacar la señora. ¿Yo llevo mi loncher? Yo también. Pero yo la llevo. Hacer esfuerzos pequeños, pero valen la pena. Y si me da hambre cuando voy a la casa, sueno doble, ¿qué podría ser? Podríamos, es un buen aliado, es la gelatina light, que solo le proporciona proteína, no tiene azúcar. O sea, se puede comer una gelatina. Y si no ha comido las 3 frutas en el día que se recomienda o 2, pues le puede poner trocitos de fruta. No le va a poner la fruta entera, ¿verdad? Entonces puede ser para marear. Yo la papaya había pensado. No, toda la papaya. Mire, pero lo más importante es que usted vaya de realmente donde, así, a nivel personal. Si usted se quiere tomar en serio esto de la dieta, si usted quiere realmente, no solamente la dieta, sino que comer saludable, que es completamente diferente. No es lo mismo estar a dieta a tener un estilo de vida saludable. Y es por eso que lo tiene que hacer con una experta. Los teléfonos están apareciendo aquí en pantalla. Dele like a la fanpage, Julieta Varías, nutricionista. También al 70285415. Repito, 70285415. Julieta, mil gracias. Realmente es sumamente importante ir a una especialista que pueda realizar su diagnóstico, porque la dieta en internet, y siempre lo recalcamos, las dietas en internet, a saber de quién son, la dieta de su prima, hermana, tía, amiga, no son las mismas de usted, porque todos tenemos un metabolismo diferente, un peso diferente, y mucho más. Así que va dando una experta que le pueda asesorar de la mejor manera. Mil gracias, Julieta. Gracias a ustedes. Pero miren, yo sé que la Alejandra nos tiene algo que le encanta.